y quiero que mi gente sean todo más que bienvenido a un nuevo vídeo del champo tv el canal que te mantendré informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano y si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que actives la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano bueno 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 mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el alfa el jefe invita al cherry a su concierto en el 12 de aina y el cherry se burla del sistema y empieza a dar piquete de adurro y como ya lo esperábamos cherry siempre se se roba el show en todos los conciertos que hace el alfa el jefe y los fanáticos no querían que el cherry sea p de tarima ya que cherry lo hacía reírse con todos su lo que eras que hacía el cherry es con ema mi gente sin muchos menos preámbulo te dejaré el vídeo para que lo veas y me deje tu gran opinión que tú piensa de este vídeo y si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano y no seas egoísta háblale de este canal a tus amigos familiares para que también igual que tú se mantengan informados y y y y y y y Acuérdate que fue sacado tu mundo de todo Tu mundo en tu mundo en tu mundo Acá para tu madre, acá para el chero Ya es complicado que va a querer que tú sigas Pero ya es un chero Para terminar de decirlo Antes de que te va a hablar En tono alto ¡Bianachooo!